Durante el Buen Fin, en este mes de noviembre, además de las ofertas, además de las promociones que desde luego se pondrán a disposición por parte de miles y miles de comercios en nuestro país, habrá una modalidad adicional. Se trata de rifas para quienes paguen con tarjeta de crédito o débito. Adicional a las ofertas y promociones que los comerciantes ofrecerán en el Buen Fin, habrá premios económicos para todos los compradores que participen en esta tercera edición. Una bolsa de 250 millones de pesos es la que habrá para rifar entre quienes compren con tarjetas de débito o crédito. Este año nos apoya mucho la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Economía, y la Secretaría de Hacienda sacó un premio, un incentivo, un premio de 250 millones de pesos, que se van a rifar entre todos los consumidores, nada más que va a tener ciertas reglas. La Canaco de Monterrey espera para esta edición 6 mil millones de pesos tan solo para Nuevo León y 160 millones de pesos en México. Esta oportunidad con las ventas en descuentos y promociones será del viernes 15 de noviembre al lunes 18 de noviembre, con 11 mil 500 negocios participantes. La Canaco hizo el llamado a los gobiernos municipal y estatal y a las empresas a que adelanten cuando menos la mitad del aguinaldo a sus empleados para que aprovechen las ofertas. ¿Qué es lo que buscamos? Pues buscamos que la gente no vaya a la frontera a comprar. Aquí se van a ahorrar el viaje a la frontera, pues el peligro de ir a la frontera porque siempre puede haber accidentes, todos los días que no se viajen, que no se gasten hoteles en la frontera y que la gente tenga aquí en México oportunidad de comprar bienes y servicios a excelentes precios y con buena calidad. Se espera superar la marca de la segunda edición del Buen Fin, donde la mitad de la clientela pagó con tarjeta y la otra parte lo hizo en efectivo. La Canaco también prevé que estas compras no opacarán a las de Navidad. Nelly Juárez, Noticieros Televisa.